Estimados estudiantes, esta es la oportunidad que hoy tenemos los ingenieros industriales en asumir los nuevos retos que nos ha dejado la pandemia. Antes que nada quiero felicitarlos a ustedes por ese gran compromiso con el que han afrontado esta situación que nos acoge a todos con esa gran responsabilidad. Yo también extraño a la universidad, extraño los momentos de clase, extraño nuestras charlas en los pasillos, sin embargo la sabiduría popular que tienen los refranes nos dicen cosas como que después de la tormenta viene la calma. Sé que las circunstancias por las que estamos pasando no son las mejores, que posiblemente hayan cambiado nuestra vida, los planes que teníamos, nuestro estilo de vida. Pero recuerden que el objetivo siempre va a ser ser mejor que cualquier circunstancia, cualquier adversidad y es ahí donde debemos potenciar nuestras habilidades y buscar la mejor alternativa para salir adelante. Quiero llegar a través de este mensaje a ustedes para decirles que a pesar de que estemos separados físicamente, como dice el logo de la universidad, continuamos juntos. Chicos, quiero que recuerden que la educación es más que esas cuatro paredes y que la fuerza que mueve a la academia precisamente son ustedes. Sabemos que muchos de ustedes están pasando por un momento difícil, pero desde el programa que es de Unicompa Cauca les queremos mandar todo nuestro apoyo y les queremos decir que muy pronto nos veremos en el aula de clase. Aquí estamos para ustedes, estamos para apoyarlos, para tomarlos de la mano y continuar en este gran camino y en este proceso que ustedes algún día soñaron. Por lo tanto, quiero que sepan que si en algún momento necesitan de mi apoyo y de mi ayuda, voy a estar ahí para ustedes. Los extraño mucho y si Dios permite, pronto nos volveremos a ver. Les mando un gran abrazo, no se sientan solos, estamos todos juntos y cuídense mucho. Y recuerden, la U desde la casa, más juntos que nunca. Ingeniería industrial en casa como en la U, más juntos que nunca. Ingeniería industrial en casa como en la U, más juntos que nunca. Un abrazo para todos. Un fuerte abrazo.